cómo le va muy buenas tardes muy buenos días muy buenas tardes donde quiere que se encuentre hoy vamos a presentar otro vídeo más con hoy vamos a dar cómo les va muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches donde quiero que se encuentren vamos a hacer otro vídeo más hoy nos va a estar acompañando qué es lo que vamos a necesitar para hacer una espumilla ecuatoriano una espumilla bueno los que no saben espumilla es algo ecuatoriano muy tradicional que nosotros preparamos en ecuador desde que somos niños sí ok entonces lo que vamos los ingredientes que vamos a necesitar para preparar la espumilla es un recipiente azúcar guayaba mora puede ser cualquier sabor que ustedes tengan en casa puede ser un piña depende qué sabor tenga aquí tenemos huevos puede ser 3 2 o 5 con nosotros vamos a ocupar 5 tenemos los conos y unas bolitas de colores que vamos a comenzar preparando ahora mismo que vamos a comenzar a hacer lo primero que vamos a comenzar con los huevos o que vamos a comenzar vamos a acompañar cómo se prepara una espumilla bien sabrosa bien rica y acompañar este de que está va a estar súper bueno pues lo ahora lo que vamos a comenzar son con los huevos agarramos un huevo le vamos a ver que lo que vamos a necesitar es sólo la cosita la la cosita clara de este huevo pues así hacemos un agujerito y cuántos huevitos vamos a necesitar para hacer la espumilla pues si son muchas personas ocuparían cinco vueltas y son como dos o tres personas o más puede ser como tres huevos y le salen igual mucho espumilla ahí es depende ok ahora les vamos a enseñar cómo es que ponerle lo que ya le he hecho acá la llama clara vamos a coger en esta punta de acá le vamos a copiar suavito casi así después de esto le vamos a como a quitar un trocito de de esto algo así y después le echamos ahí si va a ir cayendo y con ayuda de un trinche le vamos a ir jalando así despacito vamos a ir jalando jalando miren ya ahí cae ahí cae más rápido tenemos que tener mucho cuidado sin tocarle la llamita clara porque ahí sí se abrindo ya vamos por el último huevo ya ya terminamos aquí entonces ya de aquí ya sacamos ahora lo que vamos a hacer es con la batidora mezclarlo bien sacamos el trinche que nos ayudó y por cuánto tiempo vamos a mezclar con la batidora mmm depende como puede ser como unos 10 minutos más o menos entonces vamos a comenzar a batir primero hacemos la narra esto miren como va quedando ok miren ya aquí ya dejamos no sé cuánto tiempo llevo entonces ya que ahorita tiene que tener esta contención ahora lo que vamos a echar va a ser el azúcar vamos a echarlo un poquito ya ya y ahora vamos a mezclar con la batidora batidor ya ya tenemos ahorita hacer la guayaba y la mora entonces antes que todo la guayaba primero tienen que hacer hervir después de eso tienen que sancucharla y después tienen que tener un servidor algo así y le echan eso y le tienen que exprimir todo el puré y así tiene que salir bueno pues antes que todo como tenemos aquí la espumilla lo vamos a echar acá porque tenemos dos sabores entonces queremos hacer diferente tenemos la guayaba y la mora como les dije entonces vamos para repartir le vamos a echar cuidadosamente parece una torta tiene que estar muy espesita para que les quede así ya jajaja jajaja muy buena bueno ahora ya que tenemos aquí todo esto aquí le vamos a echar la guayaba y acá la mora ok bueno hicimos un cambio entonces ahorita acá le vamos a echar la guayaba que tiene que caer muy bien tenemos un tenedor o una cuchara para hacerlo caer producción por favor pase un tenedor mi producción aquí me trajo una cuchara negra entonces pues vamos a sacarlo se va quedando super que bien estamos aquí con lupita tivi que sería lupita tivi o tivi o tivi o tivi tivi recuerden que la guayaba no le va a dar color sino yo le estoy echando porque quiero que le quede un sabor de guayaba pero la mora si le va a dar un toquito rosado miren como le quedó si le dio un poquito de color un poquito ok ya terminamos aquí con la con eso de ahí ya con la guayaba así le dio si le dio un poquito de color ahora vamos a comenzar con el de mora este sí está bien líquido es como para hacer todo nosotros lo único que tenemos le da un colorcito ok vamos de nuevo con la batidora y Recuerden que tienen que poner azúcar a su manera Puede ser azúcar morena o azúcar blanca Ok, ya batimos la de mora Entonces ahora voy a llamar a producción para que me lave esto Producción, por favor, láveme Ok, ahora vamos, ya que terminamos con la de mora Vamos a comenzar con la de guayaba Pues está manchada un poquito, pero no importa La producción está demorando así un ratito para lavar eso Ok, ya la producción está lista Producción, pásame la batidora, por favor Muchas gracias Ahora vamos a comenzar con la de guayaba Primero vamos a conectar Ok, la producción ya me lo dio Ahora vamos a empezar a batir la guayaba Un accidente aquí, vamos a empezar de nuevo Ok Ok, ya ahora dejamos de batir Ya quedó bien Producción, por favor, láveme la batidora Ok Como batimos 10 minutos y 10 minutos serían 20 minutos Entonces ahora lo que vamos a hacer es servir Producción, por favor, los conos Decepcionados Decepcionados Ay, gracias Vamos a sacar unos Producción, una cuchara Y también las bolitas de colores, por favor Ya Aquí tenemos esta decoración y los conos Vamos a empezar a servir Primero el del blanco Yo voy a servirme para mí Voy a ser un tipo vendedora Voy a hacer una mitad de este Y otra mitad del otro color Ya Ahí todo hermoso Ahora vamos a empezar con el de mora Ahora vamos a empezar con la decoración Vamos a llamar a producción a que lo pruebe Producción, por favor Creo que me lo cubría yo Ana, aquí está mi producto Bueno, vamos a probar Mi mismo Muy bueno Ok, vamos a seguir haciendo más Porque ya vino casi toda la familia acá A pedir espumilla Vamos a servir Vamos a agarrar primero Ahora el de mora Ahora lo vamos a hacer bien, bien Ahora vamos a ir con el de guayaba Bueno, aquí está Muy lindo quedó Creo que me fue un desastre Pero igual lo van a hacer Ok, pues ya de tanta travesura que hicimos aquí Pues así quedan nuestros espumillas Ahora pues ustedes lo pueden intentar en casa Con sus familiares Hay muchas familias Es muy fácil y sencillo Pues hasta aquí quedó el Hasta aquí Terminó el video Espero que les haya encantado mucho Dejen su like y suscríbanse Bye Bye